Estoy bastante asustada, estoy bien feriado y el tiempo de ustedes para mí es bastante valioso aquí. Esto es un organizaje para todos y nadie se sabe todas las líneas del juego, estamos para aprender. Y la idea de esta exposición, de esta presentación, es continuar con las dos exposiciones anteriores que ha hecho nuestro compañero Gustavo Sosa respecto a un libro que ha sido hecho especialmente para gente de 10 años. ¿Quiénes de ustedes han pensado que se pueden ganar un millón de dólares? ¿Quién cree que tiene la capacidad de ganar? Y lo más importante, ¿quién está dispuesto a trabajar por ello? Así es, porque este debe ser el cuento de que siéntate, que es de un millón y que el universo malo está, hay que pensarlo, trabajarlo y así se puede conseguir. La mayoría de ustedes ya están familiarizados con esta pirámide que se ha podido ver. Está basada en tres aspectos básicos, propiedades, palanjas y prosperos. Hoy vamos a hablar del pilar de esta pirámide, que es pensarlo. Todo empieza con un pensamiento en nuestra mente. Ese es el inicio para conseguir lo que nosotros tenemos. Si no tenemos algo en nuestra cabeza y no tenemos un norte hacia donde queremos ir, es imposible llegar a una parte. Hay ciertos principios básicos. Tu forma de pensar importa. Pensar en grande es el principio. Es como construir una autopista de 20 carriles para tu visión del futuro. Por ejemplo, si no tenemos una mega autopista en nuestra cabeza y en cambio tenemos un caminito lastrado, la tenemos súper que difícil. Porque no hemos sido capaces de soñar, no hemos sido capaces de atrevernos a ir más allá, a desafiarnos nosotros mismos, a pensar que no tenemos límites. Trabaja para aprender antes de trabajar para ganar. Porque aprender será más efectivo y de hecho te permitirá ganar más dinero. La mayoría de nosotros, creo yo, entra en este negocio con la necesidad y el deseo profundo de hacer dinero poco y ya. A las semanas estamos desesperados y no vendimos, si no captamos, si no tenemos negocios para cerrar. La verdad es que nuestro negocio, nuestro trabajo es una profesión. Y como toda profesión necesita preparación, necesita esfuerzo. Necesitamos estar listos para salir y atender a un cliente y darle el mejor servicio posible. La mayoría de nosotros, cuando somos nuevos, no venimos a las capacitaciones. Pensamos que ya nos abrimos todos, que es captar una propiedad, ponerla en el sistema y que Dios me traiga al cliente comprador. Si no estamos listos, podemos cometer muchísimos errores. Podemos pensarnos inclusive en problemas que hay en nosotros y al cliente que nos compra o al cliente que vende la propiedad. Debemos conocer toda la propiedad, toda la parte legal, todo lo que necesito yo para darle la tranquilidad al cliente de que está hablando con un profesional, una persona que lo va a asesorar. Nosotros vendemos un servicio, no vendemos casas. Vendemos seguridad. Nuestra preparación es una ventaja competitiva que tengo yo con la necesidad de la gente que hay afuera mostrando casas. Deberíamos, cuando entramos aquí, ser lo suficientemente humildes. Y nosotros, a esta altura, porque ya tenemos un poquito más de experiencia, de pedirle a alguien que sabe más que nosotros, que nos deje ser asistentes una semana, que nos deje aprender, que nos deje ver lo que hace, ver lo que funciona. ¿Por qué ese negocio se trata de sistemas? Si hay alguien que ya lo hizo y le sale uno bien, no tengo por qué empezar de cero. Si hay alguien torneó 5 kilómetros por ciento y empiezo de 5 minutos, veo lo que está bien. Cuando tengo yo esa preparación, puedo salir sin ningún problema a hacer un negocio con seguridad y con tranquilidad. Al principio mi motivación es el dinero. Ahora, yo sin mi familia son lo primero. Me gusta mi vida. Esto lo dice una de las agentes que viene a países que factura 152 millones de dólares en los Estados Unidos. Si no es la motivación, no es solo el dinero, estamos perdidos. Porque ¿quién piensa siempre en dinero? ¿El rico o el pobre? El pobre. El pobre. Está pensando cómo pagar las facturas. Está pensando cómo comprar la comida. El rico sabe que el dinero es la realidad. Entonces, cuando estamos pensando en solo el dinero, estamos atraiendo más necesidades. Estamos enfocándonos solo en eso y nos olvidamos de que el dinero llegue a través de un servicio, a través de clientes satisfechos. Hace poquito, preparando esta carta, me di cuenta que el año pasado atendí una cliente y esa cliente, a través de su negocio y sus referidos, hizo casi el 50% de lo que facturé el año pasado. Un solo cliente satisfecho. Fue un problema que yo hice bastante empatía. Fue un día que era extranjera, recién había llegado, estaba embarazada, y su esposo no podía acompañarla, ya que tenía que hacerle su eco para su bebé. Y me sentí tan mal que era el día de mi cumpleaños, pero decidí estarme dos horas en el hospital acompañándola. Ella me dice que es algo que nunca se le va a olvidar, y cada vez que tiene un cliente me lo refiere. Cada vez que piensa en alguien que tiene que comprar o vender, me está refiriendo. ¿Cómo piensa un agente inmobiliario millonario? Hay nueve principios básicos en los que debemos pensar. Dos de ellos son fundamentales. Son el pilar de nuestro negocio y de cualquier negocio. Esa es la base, empezar creyendo y convencidos que esto no es un trabajo, que este no es un trabajo que me va a llevar a la casa, ayudar para que mi esposo no me moleste o para mi vivir. Esto es un negocio, y como todo negocio debe tener un plan de trabajo. Si no tengo un plan, no sé a dónde voy, no sé qué objetivos quiero conseguir. Hay nueve principios básicos. El primero es piensa alimentado por un gran porqué, piensa en grandes objetivos y modelos, piensa en posibilidades, piensa en acción, piensa sin miedo, piensa en progreso, piensa competitiva y estratégicamente, piensa en estándares y piensa en servicio. Vamos a verlo uno por uno. Esta presentación la tiene Sonia y se la voy a compartir a todos más a correr. ¿Qué es lo que nos hace levantarnos todos los días? ¿Todos tienen claro ese gran porqué? Sabremos qué nos motiva, qué nos hace ser mejores todos los días. Para mí es una gran admiración por las mamás. Cansadas, no sé, pero se levantan a las 5, 5 y media de la mañana para que sus hijos vayan a la escuela. Porque su motivación para sus hijos es que sus hijos sean profesionales, sean personas de éxito y sean amantes. No importa cuán cansada estén, yo creo que el 99% de las mamás dejan todo de lado para darle lo mejor a sus hijos. Cuando nosotros tengamos que en nuestro negocio, claro, cuál es nuestro porqué y nuestro porqué de la vida, creo yo que las cosas van a fluir, van a llegar. Si yo tengo que ir a un sitio y sé a dónde voy, pongo en los maps o pregunto y llego. Pero si no tengo idea de dónde voy, me puedo pasar el día entero dando vueltas en el círculo, pasé gasolina desde el carro, pasé el tiempo, pero nunca llegué. Y no llegué porque nunca supe a dónde ir. Cuando yo tenga claro hacia dónde quiero ir, encontraré todas las herramientas para llegar. Encontraré los amigos. Un propósito te permite mantenerte enfocado. Si sé a dónde voy, haré lo posible por llegar. Los granos profesionales siempre tienen un gran porqué. Hacer las cosas lo mejor posible y dando lo mejor para crecer al máximo. Tenemos que dar esa milla extra. Tenemos que siempre ir más allá. Tenemos que darle al cliente algo que los demás no le den. ¿Cuáles son los porqués de tu vida? Hay un gran porqué, que es esa fuerza que nos tira. Pero hay muchos porqués pequeñitos que me sustentan en ese gran porqué. Esa pequeña meta de todos los días. Si yo quiero probarme una maratón, ¿qué quiero? ¿Probarme cinco kilómetros o una maratón que son 42? ¿A dónde quiero llegar? Cinco kilómetros o una profesora cualquiera. Basta con un poquito de entrenamiento. Pero si yo quiero probar una maratón, necesito esfuerzo, necesito disciplina, necesito gente que me esté apoyando, necesito prepararme, asesorarme. Entonces, cuando tengamos definido a dónde queremos ir, será muy fácil llegar ahí. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Pero si no tenemos claro eso, es difícil. Si tienes el porqué adecuado, borras todos los pelos y encuentras el cómo. Siempre lo encuentras. Este gran porqué, aquí nos ponen un ejemplo. Y el ejemplo es el crecimiento personal. Quiero ser lo mejor que puedo ser. Tener este porqué, o este objetivo principal en mi vida, que sea mi misión, ser mejor todos los días. Siempre voy a estar en constante aprendizaje. No tengo límites, porque nunca puedo parar de ser mejor. Nunca puedo parar de aprender. Nunca puedo parar de dar más. Cuando dejo de enfocarme en el dinero, en las cosas materiales, y tengo un porqué como este, ser mejor y dar lo mejor, evidentemente, el dinero vendrá como consecuencia de eso. Si el dinero en sí es nuestro fin, tremendamente difícil que lleguemos ahí. Entonces, como meta, como tarea personal, eso para cada uno de nosotros, que están a la escalita. Pero cada quien, definamos cuál es nuestro gran porqué. Y estos pequeños porqué es que nos van a sostener y ayudar a llegar a eso. Ser la mejor versión de nosotros mismos. Ser lo mejor que podemos ser. Siempre podemos ser mejor todos los días de nuestra vida. Siempre podemos hacer los cambios significativos. en la vida de nosotros. Entonces, agreguemos valor. Lo que hacemos por este mundo solamente es empezar. Hagamos la diferencia. Grandes objetivos y grandes modelos. Los hábitos profesionales que construyas, te harán poderoso o te limitarán. No puedo pretender ser un gran agente de 10 países, o un gran empresario en cualquier ámbito en el que esté, sino cambio los hábitos. Si no dejo de hacer lo que he estado haciendo mal, y lo cambio. Empiezo a dar pasos y a la negación. Tus hábitos serán una plataforma para ir al siguiente nivel o una trampa para permanecer estancada. Si no tienes un sueño, tu vida tirará en torno a los problemas. Si no tengo un gran sueño, todo es un problema para mí. Es un problema de oficina, es un problema de mis clientes, mis compradores, mis vendedores, el sistema, la política, el clima, cualquier cosa. Nos enfocamos en todo lo que nos obstaculiza llegar a donde quiero. Porque no tengo una meta grande, porque no tengo admisión. La admisión sana, el deseo profundo, de ser mejores, nos lleva a enfocarnos en las cosas positivas, no enfocarnos en el problema. Tenemos la mala costumbre de ver un pico negro en la sábana blanca. Tenemos un mar de posibilidades, un montón de cosas que podemos conseguir. Entonces pongamos objetivos grandes para que los problemas no acaparen todo nuestro tiempo. Uno nunca conseguirá en arrastrarse cuando siente el impulso de volar. Que no nos arrastraron en ese negocio. Que no nos conformemos con la migaja que nos toca. Vamos por nada, vamos por todo, vamos por lo que nos merecemos. Tenemos la capacidad, tenemos las herramientas, tenemos que esforzarnos, tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que tener un sistema, un modelo. ¿Qué podemos hacer aquí? Ver quién lo está haciendo bien. Ver qué hace. En vez de estar criticando a la gente que lo hace bien y diciendo, puta, pero es que no se nota privilegiada, la vida tiene suerte. No, no tiene suerte, está trabajando. Y debemos ser lo suficientemente humiles para ver qué hace esa gente. Y tratar de adaptarlo a nuestro negocio. no todo lo que hace Pedro de Silvia Juan, pero puedo ver y adaptar a mi negocio, según el negocio que yo maneje, según el target en el que estoy, según el tipo de propiedad, según mi personalidad. Habrá gente que le va súper bien con las redes sociales, otros que su ventaja competitiva no son los carteles, es puerta a puerta, es ir a un target específico, en el área comercial. Tenemos que ver qué puedo yo tomar de esas personas que lo hacen bien y adaptarlo a mi negocio. Crearme un sistema, mi sistema, que se adapte a mí. No ir sentando de una cosa a otra y luego me pega, porque al final no hago nada. Necesito saber, descubrir un sistema que me funcione a mí, de acuerdo a mi negocio, de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a lo que yo hago. Cuando yo he descubierto ese sistema, lo domino, el sistema trabaja para mí. Ese sistema me empieza a hacer así que si al comienzo facturaba 2.5 millones, al siguiente año quiero el doble y quiero el doble y así, porque el sistema lo voy perfeccionando. No tengo que cambiar el sistema, tengo que perfeccionarlo, mejorarlo. Tener un sistema ya definido nos da experiencia, nos da sabiduría, nos anticipa a los problemas que tenemos. si nos tenemos cierta situación, ya lo hemos hecho antes, sabemos cómo resolverlo. Entonces, no tengo que poner de creativo en el momento que tengo un problema y cómo lo resuelvo y qué hago. Entonces, tener claro un modelo, un sistema y unos objetivos es la clave para este negocio. Les voy a pedir 9 minutos y 43 segundos para que vean un video. Ese video se trata de los hábitos. Tienen que despedir a mucha gente para mantener los costos bajos, afectando a miles de familias que viven de esta industria. Cuando uno se está quejando de los precios del petróleo, se queja de la devoración de la moneda, de la desaceleración de China, en fin, de muchos factores externos. Al menos que seas el director general de alguna de estas compañías o el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, tendrás muy poca influencia en la toma de decisiones que afectan a tantas personas. Reconozco que sus quejas pueden ser válidas y tienen fundamento, pero él nunca lo hará cambiar nada, pues estas decisiones están fuera de su círculo de influencia. A estas personas se les define como reactivas. En cambio, hay otro tipo de personas que rara vez se ven afectadas por estos ciclos económicos o factores externos, pues procuran actualizarse y adquirir más habilidades y conocimientos para ser más valiosos. ¿Cuál es el que más les gustó? ¿El que más les impresionó? ¿Qué tienen que cambiar de distancia? El ser proactivo. La realidad y la garantía. Y creo que a muchos de nosotros nos pasa y en eso pensamos. porque pensamos que trabajar y 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 10 horas en el día, pero no producimos. Y no producimos porque estamos cansados, porque estamos desmotivados, porque no podemos pensar claro. Nos han criado con la mentalidad de que el que más trabaja es el que más gana. Y no es así. Gana más que trabaja de forma más inteligente. O sea, ya tenemos el paradigma de trabajar 10 horas al día y eso no para reír. Mentira. Exactamente. Si no los burros serían millones como decían los médicos. No paramos el burro, ¿verdad? Así que hay que trabajar en los hábitos. Nuestros hábitos son los que cambian toda nuestra vida. Vamos a empezar ahora en posibilidades. Posibilidades. Todo es posible. Cuando nosotros nos metemos en la cabeza de que no se pueden hacer las cosas y pensamos en un mundo de posibilidades, dice, donde hay voluntad hay un camino. Todos creo nos hemos encontrado con personas en la vida que tienen una voluntad perra. Y tú dices que nada lo hace de sentido. O sea, se cae, insiste, insiste, insiste. Esa insistencia es la que al final abre el camino para llegar hacia donde nosotros queremos. Cuando se te presenta un reto, ¿qué piensas primero? ¿De qué modo podrías triunfar o prefieres pensar de qué manera puedes triunfar? Desafortunadamente, la mayoría de nosotros primero vemos todas las formas sin que podemos triunfar. hacer. Si nos mandan a visitar un cliente corporativo, estamos pensando las 50 cosas para que el cliente no me va a atender, para que el cliente no me va a atender, no sabe qué voy el otro día. Y estamos, pero, negativos, vemos todo lo malo y no contemplamos el sinfín de posibilidades que haya que nos pueda atender. Tenemos que aterrarnos a esas posibilidades, creer que sí se puede, y no solamente creer, sino ir, hacerlo, dar un paso más allá. Siempre he pensado en grande, las oportunidades en el sector inmobiliario son ilimitadas. La gente que factura 113 millones de dólares. Nosotros tenemos una ventaja, no somos acarriados. Aquí nadie nos pone un pecho, no va a venir un día agradeciendo una factura C, bienvenido a ver todos los meses, ya nos procure más. Aquí el límite lo ponemos nosotros. Tenemos una gran oportunidad, tenemos, estamos en un mercado inmobiliario donde la gente recién está empezando a tener cultura inmobiliaria. La gente está dejando de poner su letrerito y está contratando a un profesional. Estamos en el momento ideal, estamos en el lugar correcto. Tenemos que hacer nuestra parte, creer en nosotros, crear nuestras posibilidades. Porque no es solamente esperar que la vida me dé, tengo que ir más allá. Acción. Todo lo que yo les he dicho hasta aquí es carreta barata si no vamos en el primer paso. Si no somos capaces de movernos. Porque yo puedo tener un plan, puedo tener un montón de cosas en la mente, sabérmelo todo. pero si yo no actúo, no sirve de absolutamente nada. Si quiero correr mi maratón de 42 kilómetros, tengo que levantarme las patas de la mañana a correr. Tengo que cambiar mis hábitos de alimentación. Tengo que dar ese primer paso. Si no soy capaz de tomar acción, de ir a tocar la puerta a un cliente, no me sirve de nada. Si no tengo la disciplina y el coraje para levantarme todos los días y hacer lo que tengo que hacer, no me sirve de nada. La falta de acción es la que hace que no produzcamos absolutamente nada. Es el riesgo más grande que tenemos. No hacer nada. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Nos quedamos sentados en nuestro escritorio armando la estrategia perfecta, el asesor perfecto, todo perfecto, pero no hago nada. No me levanto. No soy capaz de ir, tomar acción, moverme para hacer que las cosas pasen. No tienes que hacer que las cosas pasen, no pasen por tu sitio. Si haces lo correcto, el dinero llegará. Es tan importante y de todo lo que leí de este libro que antes agentes inmobiliarios, todos tienen una cosa en común, integridad. ser íntegro significa ser honesto, hacer las cosas bien. No importa ser honesto y ser íntegro en el negocio pequeño, no tiene que ser íntegro en absolutamente todo. Porque no es porque es un negocio pequeñito entonces ni se dan cuenta en la oficina. No. La integridad debe aplicarse a todo. Si la casa tiene un problemita otro ciento año ni se entera que el que va a comprar no sabe. No, sí somos responsables. Y si no actuamos de forma correcta olvidémonos que ni en este ni en ningún negocio nos vaya bien. Porque tarde o temprano las cosas se terminan saliendo de control. Porque nuestro activo principal y nosotros en este negocio que los más heridos es lo que más dinero nos da. Porque si yo hago un buen trato con una persona esa persona la recomienda más. Pero si yo actúo de forma desleal y deshonesta con cualquiera es evidente que termino mal. Mi activo principal es eso. Mi buen nombre. Como formadora de bienes raíces. Si yo no tengo un buen nombre estoy perdido. No me importa cuánto cuento le ha hecho un cliente todo lo que le vaya a ofrecer. si mi reputación no está bien. Así que hacer las cosas bien, hacer las cosas con intensidad y el dinero tendrá para la cultura. Sin miedo. El miedo de alguna manera es lo que ha permitido que nuestra civilización perdure y crezca. Pero también es el miedo el que nos paraliza para avanzar. Un miedo sano nos permite tener algo de bienes. Pero debemos quitarnos ese miedo para hacer lo que tenemos que hacer en nuestro negocio. Que no nos dé miedo hacer una llamada en frío. Que no nos dé miedo ir a tocar puertas. Que no nos dé miedo cerrar un negocio. Quitémonos ese miedo encima. si sé que este gente ya te dijo que no voy a dejar la casa así, tengo miedo de me dejar. Si empiezas a recoparse en el miedo al fracaso estás perdido. Si empiezas a recoparse en el miedo al fracaso estás perdido. Porque eso me inmoviliza, no me deja pensar. Creo que la mayoría de estos cuando tenemos miedo el primer instinto es correr. Y si corremos ya no podemos hacer mucho. Los reveses con los que se encontrarán en el camino no representan un fracaso total y nunca deberían especializarte a menos que lo permitas. Estas reveses momentáneas incluso pueden presentar oportunidades de aprendizaje. Pocas cosas buenas que pueden pasar mientras estés en el tío. Leía un pensamiento que decía que si yo disparo al cielo y fracaso aún me encontraré dentro de las estrellas. Entre más lejos yo apunte y me quita ese miedo más chance tengo de estar en un negocio. Si en este negocio tenemos para veces todos los días el negocio cuando se cierra la conversión que no se hace si estuvimos a punto de conseguirlo y no lo hicimos pero todo eso son aprendizajes ¿Quién no ha aprendido de la casa que tiene 50 problemas con métodos de construcción y un montón de cosas y quizás son negocios que no cerremos o negocios que nos representan meses pero no son fracasos son aprendizajes aprendemos y ese aprendizaje esa piedra es donde vamos a pararnos para ir al siguiente escalón lo que nos va a hacer que la siguiente vez que tengamos nuestro problema sepamos cómo resolverlo pocas cosas buenas se pasan en el restaurante activo si el miedo me paraliza no hago nada y si me hago nada no produzo nada no hay fracaso o ganas o ganas y cualquiera de las dos cosas son muertes progresos progresos frecuentemente el crecimiento llega por medio de la persistencia y el entusiasmo nada en un día para otro hay que insistir insistir persistir hasta conseguirlo cuantas más veces intentes mayores serán tus posibilidades de triunfar el éxito está en los números el progreso solo se puede medir cuando es cuantificable yo necesito saber en qué parte de mi negocio estoy necesito medirme para saber si estoy haciendo lo correcto debo tener un punto de equilibrio en mi negocio cuánto quiero ganar este año estamos en la mitad de año llegué a la meta que tenía ya llegué a mi punto de equilibrio creo que la mayoría nos pasa no hemos llegado ¿verdad? dicen todos son números todo es medible si nos dan y nos dicen que de tengo la probabilidad de uno a mil significa que si hago mil veces el intento tengo garantizado mi éxito entonces no nos miramos de la 999 que a veces el éxito se da un cuarto más un paso más mirándonos nuestros progresos si no nos medimos aquí quizá la oficina de fin de año nos diga a quién se ganó un vino pero aquí nos tenemos que atendir nosotros porque somos empresarios ¿a dónde queremos ir? queremos estar arriba en la media o por ahí paso de la vipi no es mi no es mi no es mi exiso para la oficina esa es la idea aprendamos a cubrir aprendamos a ser exigentes con nosotros mismos competitividad y estrategia el trabajo es un juego jugar para ganar no es malo que voy a participar hemos escuchado que ser competitivo no es tan bien que la gente que siempre compite es ambiciosa que la gente es que yo disfrute el día a mí no me gusta el final es mentira disfrutar el día es chévere pero si gano al final es mucho mejor cuando estamos ocupando un juego de mesa es malísima pero juego de mesa pero cuando juegas un juego de mesa no estás pensando ay es que voy a participar si no voy con la mente que voy a ganar un participo ¿para qué? quiero ganar quizá no lo logre al final pero hice todo mi esfuerzo pensé competitiva y estratégicamente la competencia nos hace ser mejores no hay que tener miedo a eso aquí yo tengo 40 competidores directos en ustedes y si yo no le doy algo diferente a mi gente cualquiera de los 40 le puede dar un 11 de cepillo me tengo que diferenciar tengo que tener una estrategia ganar debe ser ideal para todos no vamos a fracasar si no ganamos todas las veces pero tenemos que trabajar por ello la competitividad es una mentalidad y una fuente de orgullo no de ese ego personal nadie que nos lleva a hacer cosas que no se deben sino el orgullo de que me disforcé lo hice lo conseguí logré superarme a mi porque somos a nosotros mismos que tenemos que superar yo digo yo no quiero el puesto de ninguna gente número uno yo quiero el mío quiero ganármelo quiero ser yo referente para otros entonces tenemos que buscarnos nuestro propio lugar objetivos cortos podemos hacer esto objetivos altos alguien dijo que no podríamos hacerlo los que fueron a la convención de Quito nos acordamos de ese video que nos pasó María del Oliveri nos decía que los latinos tenemos la idea de que si nos dicen que no lo podemos hacer allá vamos por él porque nos gusta ese desafío depende del tamaño de nuestro objetivo y de nuestra meta vamos por él si tenemos un objetivo cortito nos vamos a concentrar en los problemas y nuestro éxito va a ser así de pequeñito y si nos vamos a arriesgar y vamos a trabajar trabajamos con algo grande quiero ganar espero cerrar acuerdos no he ganado ninguna medalla como jugador de Facebook pero he alcanzado ese nivel en el instituto inmobiliario es un corredor de bienes raíces que fue un jugador de béisbol en Estados Unidos lo máximo que ganó en un año como jugador de béisbol fueron 35 mil dólares y un jugador 60 millones de dólares con un empleo en los países ¿qué medalla quiero? la de plata la de oro la de bronce o ni siquiera el legal de nosotros depende de nosotros está aquí nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer más que nosotros mismos seamos competitivos no les tengamos miedo la competencia es lo que ha hecho que el mundo sea lo que es hoy jamás se hubiera llegado a la luna si no hubiera sido por la competencia entre Rusia y Estados Unidos por quién lo iba a hacer primero no pensaron que no podían hacerlo la competencia era quién lo va a conseguir primero quién es nuestra competencia quién lo va a hacer primero si afuera hay que informar los que cobran el 2 que cobran el 3 pero somos mejores sabemos cómo hacerlo y entre más competencia haya mejor parito durante ocho años que tiene rimas ecuador hemos puesto una vara alta los brokers la principal que es quién se gana el premio platino nadie lo ha alcanzado ahora tenganlo por seguro que este año lo va a alcanzar lo va a hacer un agente de rimas golden home y después que lo alcance uno van a ver la cantidad de gente que viene atrás y se va a preguntar por qué no lo habíamos hecho antes así es estoy segura que no va a ser uno sino que van a ser algunos porque yo escuché agentes de esta oficina comprometerse con ese premio y sé que la gente de esta oficina tiene palabras y lo va a cumplir y es el camino para todos es la brecha para todos porque aquí de esos agentes estuve viendo su vida y ninguno tiene un IQ súper elevado son personas comunes y siguientes que trabajan se esfuerzan y encuentran el método y el sistema indicado así que aquí creo que ninguno es no somos incapaces de conseguir las cosas estándares con qué nos queremos pedir qué son los estándares las compañías tienen normas ISO para tener estas normas tienen que cumplir ciertos parámetros ciertos requisitos con qué nos queremos medir nosotros con los mejores agentes o con los agentes del medio los estándares definen niveles de resultados y el modo en que los igualas o los superas la oficina la oficina tiene estándares que nosotros como gente debemos cumplir pero debemos tener nosotros también nuestros propios estándares estándares de calidad con los clientes estándares de buen servicio rodearse de los colaboradores adecuados es clave para alcanzar el éxito si recordamos la pirámide de las palancas nosotros tal vez no tenemos para contratarnos un asistente todavía pero si tenemos cómo palancarnos la oficina es una palanca nuestros 40 compañeros solo en esta oficina sin contar lo de las demás oficinas son palancas para nosotros depende con quién hago mis negocios cómo me apelanjo a esa gente cómo aprendo de ellos aprendamos lo bueno aprendamos lo positivo y aprendamos a admirar el éxito de los demás a veces estamos en una cultura donde el exitoso es el malo y no es así la gente que tiene éxito bendito sea Dios y que nos lo comparta y que nos lo enseñe aprendamos de eso los colaboradores adecuados pueden hacerte ganar muchísimo más dinero del previsto esto se refiere bastante a que cuando nuestro negocio está más avanzado podemos contratar al asistente al administre que nos conduzca esto es un negocio si ustedes no han visto en una empresa se hace una selección de personales yo tengo que contratar quien yo sepa que me va a sumar no a mi amiga de la escuela no a la hija de la vecina ni pobrecita porque necesita somos empresarios y como empresarios queremos el mejor activo humano para nuestra compañía entonces tenemos que rodearnos de las personas correctas servicio nosotros no vendemos casas tenemos un servicio y si yo no tengo la vocación de servicio para ayudar a la gente y tampoco solamente en la importancia de la comisión y cuánto voy a ganar no voy a llegar muy lejos aquí la oficina tiene un portafolio de servicios que la mayoría no usamos mucho realmente aquí nos da una idea del servicio que le puedo presentar al cliente vendedor en este caso análisis de las necesidades ayudar a verificar cuál es el motivo cuál es la razón por lo que él vende de su casa yo debo saber porque a veces no nos importa solo la cápsula copia y si tienen 50 problemas que están a punto de cargarle la casa yo debo saber asesorarle estrategia de precio la mayoría de veces nos pasa que la casa está súper elevada de precio hay que aterrizarlo hay que hacerle ver a la gente que si su casa está cara pues no se va a vender que se va a quemar en el mercado preparación de la propiedad aconsejarle cómo mostrar la propiedad qué debe hacer estrategia de mercado dónde la voy a publicar cómo la voy a publicar con qué otras propiedades puedo hacer la estrategia para que salga más rápido lo que ya conocemos reciben ofertas negociar para vender nosotros estamos obligados a defender los intereses de los clientes a veces nos toca vendedor y comprador tener nuestra obligación de publicar lo que decía uno de los árboles ganar ganar que las dos partes ganen no solamente una ni que publicaran la otra porque dos clientes satisfechos son referidos de ambos a otros entonces nuestra profesión demanda muchísima responsabilidad venden análisis de necesidades ¿a cuánto nos ha pasado que el cliente ni sabe qué quiere? ni en el norte ni en el sur no sabe nada pero nosotros debemos desarrollar la habilidad de sacarle la información al cliente y que se le encuentre a su hijo enfocarlo encaminarlo dónde está el colegio de los hijos cuántos hijos tienen dónde está su trabajo un montón de cosas precarificación aprobación financiera también han terminado la revuesta con que ya han terminado la revuesta y cómo va a pagar y después y después y después y yo traigo un montón de cosas y yo le digo todavía no sé cuánto está tirado el dinero no sé no ahora le pregunto para el contado si se dice que cumplir de alguien la reaprobación y si no tiene le indico cómo hacerlo porque así no le hago pasar el tiempo ni lo paso yo la mayoría de gente asume que por estar aportando simplemente ya puedo hacer el crédito pero sabemos que hay un montón de factores que determinan si la cuantilla si le dan el crédito si no le dan la venta desconocen pero somos profesionales y un agente fiduciario no seamos agentes funcionales seamos agentes fiduciarios y si empezamos a realizar esto podemos darles cuenta que la gente que más vende es especialista en esta parte ser un agente funcional de no fiduciario el agente funcional es de bajo nivel mientras que el fiduciario es de alto nivel baja relación alta relación asume poca responsabilidad acepta la alta responsabilidad nosotros tenemos responsabilidad hasta legal en ese negocio ni que decir morales si nos equivocamos tenemos el valor de decir que nos equivocamos e ir con el cliente y presentarle la solución al problema que quizá yo puede escondernos es lo peor que nos puede pasar salir corriendo y que ni me contesto y que ya me apodó el que le dice no es así emplea pocas habilidades emplea a la perfección altas habilidades debemos conocer todos somos tenemos unas habilidades más desarrolladas que otras o somos buenos en estas cosas más que nuestros compañeros descubramos esas habilidades para poder ser competitivos responde a las necesidades anticipa anticipa las necesidades yo debo saber que quiere el cliente antes de que el cliente me diga fíjate debo saber debo estar un paso adelantado procesa datos interpreta datos tan sencillo como que como la historia de los niños pero no tengo idea en qué estado está la casa podemos aprender a leer las cosas interpretarlas punto de vista reducido punto de vista amplio hay que ver la gama de posibilidades de posibles soluciones que le puedo dar a un cliente entrega de información alta conseja y la consultoría la mayor parte de nuestro servicio es consultoría cuánta gente se siente ahí y piensa que a veces somos abogados por lo que le decimos la gente paga por eso por la consultoría que le doy no por llevarle un cliente a su casa que se la va a comprar a su empresa no por darle un servicio integral un servicio completo otros dirigen se autodirigen en este negocio somos nuestro propio jefe tenemos que cumplir ciertas reglas y ciertos estamos mantienen se mantienen ajeno a la toma de decisiones está involucrado en la toma de decisiones no podemos ser una gente que está ahí paradito y que si el dependedor y el comprador se mata ese no es problema mía mientras hagan el negocio no tenemos que tomar decisiones tenemos que ser partícipes y darle toda la información al cliente que los ayude a llegar a un mejor acuerdo ese es su trabajo hacer que dos partes se pongan de acuerdo y que se pongan de acuerdo en los mejores términos y condiciones para los dos sigue reglas y procedimientos usa su cuidad esta mañana agradezco la atención que todos me han prestado y espero que se hagan aplausos 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 aplausos